Buenas tardes, ahí está un gatito chulo y un chichito precioso. ¿Qué tal Pecito? ¿Qué tal mi niña? Esta es la negrita. Buenas tardes nena, ¿qué tal está? Bien. ¿Solitas? No, solo yo estoy. ¿Solita? Ajá, solo yo estoy. Ay, mi madre. Mamá, aquí se acabó fue con el hermano Pastor. ¿Ahorita se acaban de ir? Ajá. Ah, bueno. Yamsi, disculpe la pregunta, ¿me da permiso para entrar a ver el baño? ¿Cuál? Que me dijo su mami que ya lo remodeló ella. Ya le quitó todo lo sucio. Ay, sí, ahora quedó muy bonito, miren. Calidad quedó. Y como digo yo, ¿verdad? Eso no es por humillar a nadie, sino que hay que decir uno, yo tengo que decirle a las personas que hagan esto, que hagan el otro, porque los que están mandando el dinero son mis queridos suscriptores, ¿verdad? Entonces yo no puedo tapar a la persona que esté trabajando diciendo que trabaja muy bonito, muy limpio y no es así. Entonces se tiene que ser público por motivo de que si no dirán que se trató mal, que porque no se le pagó lo que él quería, que se fue, ¿verdad? Y ahora ya no vino. Pero a mi queridísima suscriptora Yadira le muestro esto, pues que ahora cambia, porque ahora está muy bonito, muy limpio, no están chorreadas las paredes, está muy bonito. Y gracias a Dios y a Doña Alba, porque ella y los niños, parece que fueron los que arreglaron ahí, ¿no? ¿Sí? Limpiamos primero, después hicimos las mezclas, lo hice. Yo y mi hermano, Isabel. Ah, bueno. Él se taparé, mi hermano, el Isabel se hizo en la otra parte. Ah, bueno. Quedó muy bonito. Y yo los felicito porque están saliendo igual que su mami. Gracias. Pues sí, mamita linda. Entonces, qué bueno que, que ya le taparon el ojo al macho, diga así. Sí, porque estaban muy, muy chorreadas las paredes de la mamita. Bueno, muchas gracias, madre linda, a usted y a Doña Alba. Porque entre todos lo hicieron, ¿verdad? Sí. ¡Felices sueños! Vamos a ir a echar un vistazo, ahí. Allá viene la nena. Maravillen la nena. Bien. Hay agua. Está limpia. Está bonito. Está. Vamos a ver cómo le conseguimos a Doña Alba y a Don Mario un poquito de malla para hacerle un su, un su, un su, un su corralito a los pollos para que tengan libertad un poquito más para estar afuera, ¿verdad? 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 Porque si se sacan aquí al, al aire libre, se los roban, les pegan. Entonces, por eso ellos mejor decidieron a encerrarlos. ¿Cómo está de chula la mamita? ¿Ya no? Bien bonita está allá. El arbolito ya no, no pasó de ahí tan chulo, pero va a subir poco a poco, primero Dios. Bueno, pues ahí viene Doña Alba, oigo, oigo, que por ahí viene. Hola Isaías. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal está? Bien, bien. Ah, qué bueno. Yo haciéndole compañía aquí a la nena, Mish. Ay, gracias. Ay, lo que andaban ustedes. Buenas tardes, don Mario. Que andaban haciendo mandados. Sí. Ajá, qué bueno. Pasen adelante, siéntense como en su casa. No, andamos arreglando sobre lo de la luz. Ah, ¿qué tiene, ya me lo arreglar? No, para poner lo del contador. Ah, ya la van a poner así legal, digaste. Legal. Ajá, qué bueno. Entonces, ahorita estuvimos a firmar y a dar los datos para que ya muy pronto tengamos ya nuestro contador y ya todo esté legal. Sí, pues, así sí es mejor. Sí. Ajá. Ajá. Porque va a venir más fuerte la luz. Ah, sí. Ajá. Qué bueno. Sí. Vieron de que ahorita estamos viendo lo de las láminas, que hay un suscriptor muy lindo de que va a comprar tres láminas. Pero, eh, llamé al joven para que viniera a decirnos cuánto nos va a cobrar de mano de obra, ¿verdad? Y él está haciendo las medidas. Muchas gracias. Y ahorita vamos a hablar con él. Bayron, disculpe la pregunta. ¿Cuánto, cuántas láminas serían en total entonces? Ahí va a necesitar cuatro láminas. ¿Cuatro láminas? Porque sí, porque es que estas naturales son de un metro útil. Y las nuevas, digamos. Ajá, exacto. Y las que están de color blanco son de un metro cinco útil. Total trae unos diez. Sí, pues. Pero útil es cinco, uno, un metro cinco. Ah. Ya descontando el traslap. Muy bien. Ajá. O sea, de que Bayron nos explica de que las láminas que están ahí ya viejitas, o sea, las que están agregadas ahí, miden de ancho. Uno diez. Uno diez. Uno diez, ¿verdad? En total. En cambio, estas nuevas que se pusieron acá miden uno cinco. Entonces dice él de que al comprar tres va a quedar un vacío allá, ¿verdad? Exacto. Una reginduja sería. Le va a hacer falta un pedazo de lámina. Entonces por eso debe comprar la cuarta lámina. La cuarta lámina. Correcto. Ya sea para recortarla o mejor si se traslapa, si le busca algún traslape para que quede doble esa unión. Lo mejor sería dejar ahí la misma lámina. Sí, pues. Para no cortarla y para que le sirva de refuerza. Ah, exactamente. Bueno, entonces eso es lo que yo les tengo, ¿verdad? Por lo del techo de doña Alba. Pero a ver qué dice el suscriptor si quiere que se le compren las cuatro o tres y se le agrega de las viejitas, ¿verdad? Pero no sé qué. Espero la respuesta, ¿verdad? Muchas gracias, Bayron. Que Dios me lo bendiga. Bueno, pues. Gracias a Diosito lindo. Ya vinieron a medir lo que son las láminas. Y esperamos en Dios, ¿verdad? Que si me autorizan cuatro láminas, comprar cuatro láminas. O también voy a preguntar allá en donde venden las láminas. Si no hay del mismo ancho de las que ya están. De estas nuevas, digamos. Porque estas miden uno cinco, ¿verdad? Sí. No. Sería comprar de este mismo ancho. Porque estas miden uno diez. Un metro diez centímetros. En cambio, estas miden uno cinco. Entonces, si hubieran de estas mismas anchas, de esta misma medida. Y entonces, no habría necesidad de comprar cuatro, sino solo tres. Pero de a uno diez de ancho, ¿verdad? Pero eso sí me las darían un poquito más caras. Pero esperemos en Dios, a ver, que hayan así de ese ancho. Para que... Lo que no se ve en lágrimas, se ve en suspiros, ¿verdad? Porque tal vez no compraría las cuatro, pero tres más anchas, más caras también. Lo mismo es. Bueno, pues... Ahí que quede en el suscriptor. Si me dan la orden de que se compren las... Las cuatro láminas. Pues, gracias a Diosito lindo, ¿verdad? Porque así se colocarían de una vez a la medida de la casa. Por motivo de que así, cuando llueva, ya no le entraría el agua a Doña Alba, ni por un lado, ni por el otro. Porque ese es el problema que ha habido aquí, ¿verdad? Que gotean, ¿no? También chorros, pero siempre gotean. Porque las láminas ya están viejitas, ya tienen agujeros, ahí están. Y como ustedes ven que esas láminas, cuando son ya de segunda mano, ya no funcionan bien. Aunque Doña Alba siempre ha tenido el cuidado de ponerles tapagotera, pero ha sido en vano porque siempre se le despega. No sé si con el sol o con el agua, pero siempre ha tenido ya ese problema, ¿verdad, Doña Alba? Así es. Lo que pasa es que esas láminas tienen el agujero más grande. Entonces, no son como las otras láminas, que los agujeros son pequeños. Pienso que por eso se pueden pegar, pero eso sí me ha costado. Porque si ustedes se recuerdan, anteriormente, cuando esas láminas estaban en el otro cuarto, como entraba la claridad, se miraban los grandes agujeros. Y por esa razón, me imagino yo que este que yo lucho siempre en poner y se vuelve a estapar. Porque los agujeros son muy grandes. Exactamente. Bueno, pues esperemos en Dios de que la respuesta va a ser gracias a Diosito lindo y a los suscriptores, ¿verdad? O a la venta de láminas, a ver cuál de las dos nos va a quedar mejor. Entonces, esperemos en Dios de que todo nos salga bien, Doña Alba, porque ya que gracias a Dios ya se le van a poner sus láminas. Ay, sí, gracias a Dios y a los suscriptores hermosos, ¿verdad? Entonces, yo doy por terminado este video, esperando en Dios de que miren los videos desde el principio hasta el final. Y los invito a que sigan viendo los videos de los güiros chispudos. Que le den clic a la campanita y no se les olviden los números de teléfono para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita. Adiós, doña Alba, adiós, bendiciones. Gracias. Gracias.